9 años con el maestro Luis Giral ¿Cómo te ha servido para tu vida diaria esta forma de vida? Bastante, bastante porque el taekwondo nos enseña muchas cosas, respeto, disciplina nos enseña a ser mejores personas que es lo más importante de cualquier deporte ¿Tus papás te apoyan mucho en esto? Sí, claro, ellos dos me apoyan mucho desde que era muy pequeño ¿En qué curso estás? Estoy estudiando en el SENA, estoy siendo un técnico ¿Y esta disciplina se la has enseñado a algunos otros compañeros tuyos o hermanos, primos? Sí, a mi hermana, mi hermana que también es muy pequeña, también entrené hace 4 años conmigo ¿Y cuáles son tus aspiraciones en esta disciplina? Pues mis aspiraciones es llegar a ser mejor que mi maestro que creo que es lo principal en todo deporte, llegar a superar a la persona que uno admira ¿En este momento cuál es tu cinturón? ¿Cuál es tu nivel? Es violeta, mi cinturón violeta ¿Y cuánto te falta para el negro? Tres grados, que es el rojo, el rojo franca negra y el cinturón negro Bueno, ¿alguien un mensaje entonces a todos los jóvenes de la sabana occidente para que sean disciplinados como tú y tus compañeros? Pues yo solo quisiera decir que no importa que deporte hagan, sino que lo hagan con pasión que lo hagan con el esmero que pueden hacer cualquier cosa que en la vida no solo es quedarse en la casa y ya, que hay muchas cosas y hay muchísimos deportes para practicar Un año Un año y ya eres campeona Sí Más o menos Me dijeron que te ganaste dos millones de pesos, ¿por qué? Es que fui la mejor deportista del año ¿La mejor deportista del año del Rosal? ¿O de Colombia? Del Rosal Del Rosal Del Rosal ¿Y cómo en tu colegio, en tu escuela, cómo le puedes enseñar eso a tus compañeros? Pues ellos me preguntan y yo les enseño ¿Y tienes varios seguidores? Sí ¿Sí? Bueno, ¿qué le dirías tú a tus compañeros, a las personas que te están viendo en este momento para que practiquen ese deporte tan bonito como es el tecón? El tecón es muy bonito, pues a mí me ha cambiado la vida ¿Y tus papás qué te dicen? Que sigan practicando ¿Y hasta dónde quieres llegar? Hasta ser profesora en tecón ¿Quieres ser maestra en tecón? Sí Ah, muy bien, muy bien Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo con estos niños, con estos jóvenes que son un ejemplo a seguir con este arte marcial llamado el tecón Disciplina 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 Integridad 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 Autocontrol Autocontrol Perseverancia Perseverancia Espiritu indomable Espiritu indomable Coraje Coraje Sacrificio 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 Armonía Armonía Sabiduría Sabiduría Justicia Justicia Y fe Y fe ¡Chupi! ¡Gracias!